Hola que tal están todos, ahora tenemos que revisar que es lo que ha pasado en la fecha 2 de los grupos C y D de la copa asiática que se está jugando en Qatar El día de ayer recordemos que por el grupo C, Palestina empató 1 a 1 con Emiratos Árabes y el día de hoy Irán acaba de derrotar 1 a 0 a Hong Kong Con esto resulta la tabla de posiciones ha quedado así, Irán tiene 6 puntos, Emiratos Árabes Unidos tiene 4 puntos, Palestina 1 punto, Hong Kong 0 puntos Por lo tanto Irán ya está clasificado a los octavos de final, Emiratos Árabes Unidos le falta 1 puntito para clasificar como segundo Y Palestina va a necesitar ganar su último partido para entrar entre los mejores terceros y lo mismo China Aunque con 3 puntos es poco probable que entre entre los mejores terceros La siguiente fecha de este grupo tenemos el martes 23 de enero Hong Kong contra Palestina e Irán contra Emiratos Árabes Unidos Y vayamos a ver ahora que es lo que ha pasado en el grupo D A ver un cachito antes analizamos una situación Irán contra Emiratos Árabes Unidos, básicamente se van a pelear en el primer lugar del grupo Y Palestina contra Hong Kong Palestina necesita golear a Hong Kong para tratar de estar como segundo Si es que Irán derrote Emiratos Árabes Unidos, lo cual es bastante difícil Vayamos a ver que es lo que ha pasado en el grupo D En el grupo D Vietnam perdió 0 a 1 ante Indonesia e Irak derrotó 2 a 1 a Japón Las posiciones quedaron así, Irak tiene 6 puntos, Japón tiene 3 puntos, Indonesia tiene 3 puntos Y Vietnam tiene 0 puntos Irak entonces también ha clasificado a los octavos de final Porque la siguiente fecha de este grupo va a ser Japón contra Indonesia Entonces se van a quitar puntos entre Japón e Indonesia Y bueno, Japón necesita ganar dura caída ante Irak la verdad Indonesia también necesita ganar Así es que entre Japón e Indonesia De ahí va a salir el segundo o tal vez el primero del grupo Si es que Irak pierde contra Vietnam Que raro, Vietnam le había hecho un muy buen partido a Japón Pero ahora terminó cayendo Siguiente fecha, siguiente miércoles 24 de enero Japón contra Indonesia Irak contra Vietnam Ahí se va a resolver todo Entonces Irak con un empate contra Vietnam Es ya primero del grupo Y como les decía entre Japón e Indonesia El gol de diferencia favorece a Japón en estos momentos Es que si hay empate, Japón clasificaría Y el día de mañana vamos a tener lo que son los partidos Los dos partidos por el grupo E Jordania contra Corea Y Bahrain contra Malasia Solo vamos a tener los dos partidos Entonces el día de mañana Dos partidos nada más Los dos partidos Y la segunda fecha del grupo E Pues bueno, así está la copa asiática Donde la verdad es que para mí es sorpresa De que Japón Aún no haya clasificado No no